Miren lo que dice la siguiente noticia, dice Más de 30 millones de muertes podría ser el resultado de un conflicto nuclear entre Israel e Irán según un estudio. Cualquier análisis racional de una guerra nuclear entre estos países revela resultados absolutamente inaceptables para ambos, concluyen los autores de ese estudio. Señor Vera, ¿puede llegar la sangre al río? O sea, ya ha llegado al río porque directamente Irán esta vez ha atacado con misiles balísticos, no ha atacado con drones. Es verdad que ha habido ocho muertos, pero Israel no ha sacado las consecuencias de esos lanzamientos. El escudo de Israel no ha podido porque era tal a que traía misiles que no podía pararlos todos. Estados Unidos ahora mismo ha dicho ya que va a apoyar directamente a Israel. ¿Esto puede ser que gradualmente vaya subiendo la tensión? Ya que Estados Unidos se va a implicar tan de lleno, ¿puede decir Rusia que se va a implicar con Irán o China con Irán? Irán tiene un acuerdo bilateral de asistencia militar mutua en caso de conflicto con China. No lo tiene con Rusia, aunque podría tenerlo, porque últimamente la relación que ha tenido con Rusia, pues sí, efectivamente se ha estrechado. Pero lo tiene con China y eso lo obliga a China a que si entra en un conflicto armado real, oficial, pues China le tiene que ayudar. Por lo menos es la letra del acuerdo que tienen. Yo creo que estamos en una situación complicadísima y a mí todo este entusiasmo que hay por parte de unos y de otros aquí jaleando a los bárbaros que están en todos, en los dos lados. Porque los terroristas efectivamente de Hamas, de Hezbollah, del régimen este horrible de Irán financiador, por cierto, de Pablo Iglesias, en la época en la que estaba, por lo menos eso es lo que se publicó. No tengo los papeles yo aquí y delante, en la época en la que tenía aquel programa de la tuerca, ¿no? Eso es terrible y el discurso que tiene. Pero es que ves el discurso luego que sale de Israel y es lo mismo, el mismo matonismo. Oiga, usted si... A ver, yo creo que a los terroristas hay que eliminarlos. Generalmente, en un Estado democrático lo que hace es que los captura, los juzga y los mete en la cárcel o los condena a la pena capital. Aquí se ha entendido que hay que matarlos. Bueno, pues lleguemos a la conclusión de que... Pero no mate usted a 5.000. El otro día había una señora que entrevistaba a Carlos Alsina y que decía... Que vive en Beirut y que decía... Dice, madre, caramba, no sé, que maten a los de Hezbollah, pero no tienen por qué matar a 5.000 que estamos alrededor, en nuestras casas, nuestras viviendas. O sea, todo esto es un auténtico despropósito. Es una auténtica barbaridad. Llevan 40 años así. Ahora, otra vez invadir el Líbano. Israel dos veces ha tenido que salir del sur del Líbano. Porque efectivamente Hezbollah no es... En fin, no son cuatro como los de Hamas. Es otra cosa. Y vete a saber. Pues hoy ha tenido una incursión y efectivamente les han hecho una emboscada. Ha habido no sé cuántos muertos, 20 heridos. La situación es complicada. Y si efectivamente entra Estados Unidos, que en Estados Unidos ya hay voces. Había ayer gente del Partido Republicano diciendo... Que invadan ya, que bombardeen ya Irán, etcétera, etcétera. Que eso es terrible, ¿no? Es decir, porque esto es una guerra que efectivamente al final, dices, puede generar en un conflicto nuclear. Sí, pero no por Israel e Irán, sino porque los que entrarían en juego, y entonces sí que sería una guerra mundial ciertamente letal y definitiva, serían Estados Unidos, Rusia, China. Y entonces sí que tendríamos un gran lío, no solamente allí, sino también aquí. Entonces, a ver si hay alguien con un poco de sentido común y que teniendo la autoridad que tiene que tener, hace algo para evitar que siga habiendo una escalada. Porque hablando siempre se ha dicho que se entiende la gente. Lo que pasa es que aquí, como no habla nadie y todo el mundo va, uno te da un golpe y el otro te da más. Y entonces, y así llevan pues toda la vida. Y van a seguir así. Y esto es una pena, porque no solamente están poniendo en peligro las vidas de las personas que viven ahí, por supuesto, en Gaza, en Cisjordania, en Israel, en el Líbano, en Irán, en todas partes. Sino que además nos van a poner en peligro la vida a todos los demás. Porque si el conflicto sigue escalando, entonces sí que lo vamos a sufrir todos. Yo, es que coincido plenamente. O sea, yo que de este tipo de geopolítica no entiendo, pero lo que sí que puedo entender es ponerme en lugar de los que mueren y de las familias que pierden a sus hijos y los niños. Y creo que cualquier escalada y estas locuras que unos animan a los otros, pues desde el punto de vista humano es que me parece tan terrible. Y yo sí creo que habría que bajar un poco el nivel de tensión. Y lo digo de manera personal, porque realmente no tengo conocimientos como para tomar partido y decir o entender cómo son los bloques y por qué hacen las cosas. La realidad es que parece un conflicto irreconciliable, que yo no sé qué solución tiene que haber. Pero a mí me encantaría que surgiera por lo menos el sentido del bien que hiciera que, aunque nada más que fuera por aquellos de ellos mismos que van a morir, que son cercanos. Aunque nada más que fuera por eso, pues yo creo que se debería afrontar con otra perspectiva. Pero bueno, habrá que rezar para que esto no ocurra, porque si realmente se meten en un tema nuclear, morimos todos. A ver, yo quería decir tres cosas. Por un lado, esto se va a cumplir justo ahora un año, ¿no?, de los ataques terroristas de Hamas. Pero también es verdad que no olvidemos que Israel financió la creación de Hamas. O sea, es decir, se le volvió en su contra. Precisamente financió la creación de Hamas en los años 60 para contrarrestar la fuerza que tenía la OLP, que en ese momento estaba dirigida por Al-Fatah. Es decir, que esto me recuerda un poco también cuando Estados Unidos ayudó a Bin Laden, en este caso, para intentar echar a los rusos cuando invadieron a Afganistán. O sea, que es que luego también hay que ver un poquito, hay que mirar a veces más atrás del por qué vienen las cosas, ¿no?, del origen de las cosas. Y entonces, claro, luego se echaron las manos a la cabeza diciendo que hemos creado un grupo terrorista que hemos financiado precisamente, que se nos ha vuelto a nuestra contra, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, sí que es verdad que aquí ha hecho de menos la comunidad internacional. Parece que Occidente se ha olvidado de Oriente, es decir, es un problema, pero Estados Unidos aquí está embarcado, lógicamente, en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Y yo creo que Israel, o sea, ahora mismo Estados Unidos no controla a Israel, porque Netanyahu, que tiene un problema también político, que se ha paralizado todo el tema del proceso judicial, que puede estar sufriendo él. Y esto le viene bien para, en este caso, no tener que ser juzgado. Y la Unión Europea ha hecho menos, o sea, ha hecho de menos una voz de la Unión Europea precisamente para calmar todo esto. Es decir, por qué no se sientan y le dicen a Israel y a Irán, en este caso, paren ya ustedes, vamos a hacer un alto el fuego y vamos a permitir, lógicamente, que se pare la guerra. Y ya por último es lo que puede haber de Rusia, ¿no?, detrás. Es decir, por qué sí que es verdad que Israel tira el movimiento nuclear, Irán no, pero Rusia sí.